Día 20, abriendo productos de Aliexpress durante un año. Veamos que tenemos hoy. Ok, este es un teclado plegable inalámbrico. Ok, funciona por Bluetooth. Vamos a ver que es lo que tiene en la caja. Ok, veamos que es lo que viene acá, que debería ser un cable para cargarlo, ya que no usa alguna batería removible, ya, se carga el mismo teclado. Efectivamente, ese es el cable que viene del... No, no estoy muy seguro, ahí lo voy a revisar, si es un micro USB a USB, pero lo pueden cargar en el cargador del USB del celular, ya. Y este es el teclado en sí, ya. Aquí lo voy a mostrar como se... Ay, al otro lado. Como se abre. Ok, y es un teclado completo. Pero se puede plegar y trae un mousepad para uno poder también usar el mouse en el dispositivo que uno configure. Acá lo voy a poner a cargar unos minutos, porque no traía carga, para hacer unas pruebas de cómo poder configurarlo. Yo lo quiero usar en la tele, pero acá lo voy a configurar en un teléfono. Hay que presionar un botón que trae ahí, para que empiece a parpadear esa luz azul. Y ahí va a aparecer en el dispositivo. Aparece como teclado. Y ahí te pide ingresar un número. Y ese número tienes que ingresarlo en el teclado y presionar Enter. Ahí lo estoy poniendo en el número y presiona Enter y ahí está configurado. ¿Ya? Ahí quiere decir que ya está listo para ser usado, en este caso, en el teléfono. Ahí empecé a utilizarlo para probar y funciona bien. Lo pueden usar en cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, que necesiten tener un teclado ustedes. ¿Ya? Acá voy a hacer una prueba con el mousepad, a ver si... Mira, igual aparece y funciona bien. ¿Ya? Está... Se ve bien sólido, me gustó el producto.